el tema del racismo en méxico es muy interesante en primer lugar porque me atrevo a decir que en él está el origen de muchas de las cosas que quisiéramos que desaparecieran de nuestra realidad de la realidad del país de la realidad de cada uno en lo personal si el racismo de por sí en sí mismo ya es una cosa muy fea muy desagradable todavía es peor pensar que quien comete ese acto de racismo lo hace contra la gente de su misma raza parece una cosa que no tiene sentido sin embargo existe y al grado de que incluso hay gente por ejemplo cómicos que se especializan en la imagen del indio del indígena o sea nos parece tan ridícula tan digna de reírnos la imagen del indio que hasta hay gente que se dedica a eso verdad en el cine en el teatro en historietas en revistas en la televisión y no sólo gente de los medios también hay personas que en su día a día así su hablar su comportamiento todo es un estarse burlando se lucen burlándose haciendo mofa escarnio del indígena del indio el problema es que incluso el hablar de una manera misericordiosa de los indios pues es una forma de racismo porque no te estás identificando con el indio tú crees que el indio es un ser inferior así como pobres indios pobres indígenas hay que tenerles lástima eso es una forma de racismo pero la verdad es que en su gran mayoría esos actos de racismo son ejecutados por la gente porque los comete de una manera totalmente consciente el racismo atenta contra el amor propio las expresiones racistas van dirigidas a provocar rencor y falta de autoestima lo ridículo lo feo lo tonto es que esos actos de racismo son cometidos por mexicanos contra mexicanos es decir que el mexicano se considera a sí mismo como no indio el mexicano no se considera a sí mismo como indio como indígena si un mexicano quiere ofender a otro mexicano sólo tiene que llamarlo indio o indígena para que el otro reaccione de una manera totalmente desproporcionada no totalmente enojado de que le hayan dicho indígena el mexicano cree que el otro es el indio el otro es el indígena es decir yo no soy indio el que vaya es indio el que me cae mal es indio de verdad muchos mexicanos creen que los indígenas están en algún lugar lejano de provincia o que los indígenas viven en alguna aldea o pueblucho perdido en la sierra no nos damos cuenta de que los indígenas somos tú y yo cada uno de nosotros nosotros somos los descendientes de los antiguos habitantes de esta tierra los herederos de los antiguos pobladores y descubridores de este país y de este continente cuando alguien usa la palabra indio nunca falta el sabiondo que dice esa palabra es incorrecta la usaron equivocadamente los españoles cuando llegaron a lo que ahora llevamos américa y creían haber encontrado las indias bla 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 qué bueno que sepas lo incorrecto o correcto de la palabra pero creo que lo importante es que esa palabra tiene un sentido peyorativo despreciativo tiene como objetivo disminuir el amor propio de las personas a quien se le dirige se usa con ese objetivo y eso es absurdo porque cómo es que un indígena ofende a otro indígena llamándolo indígena casi todos los mexicanos somos indígenas casi todos tenemos sangre indígena en nuestras venas en mayor o menor porcentaje de hecho tenemos sangre de todos lados tenemos de áfrica de europa de asia pero de manera más en mayor cantidad pues obviamente sangre mexicana sangre indígena de méxico entonces que hay de raro en en tener sangre indígena que hay de raro en ser indígena en un país indígena porque es motivo eso de discriminación sería raro que alguien no fuese indio aquí en méxico entonces volvemos a la pregunta del principio porque el mexicano discrimina al mexicano tal vez se deba al trauma de la conquista una vez consumada esta los españoles se mezclaron con los indígenas mexicanos y los mestizos que resultaron de esa mezcla preferían identificarse con los conquistadores que con los conquistados probablemente ahí nació este problema del que estamos hablando en este momento creo que debemos aprender a amar y respetar nuestra sangre nuestro legado y no sólo hablo de lo indígena también lo europeo porque a final de cuentas ese ese evento que nos parece ahora muy desagradable pero ese evento nos vino a hermanar con la gente de el otro continente guardar rencor contra los conquistadores es es absurdo y tonto porque ellos ya murieron hace varios siglos la gente que participó en ese evento ya no está lo que sucedió en el pasado fue propio del momento histórico así estaban dadas las situaciones en ese momento así estaba el panorama mundial si los españoles no hubieran llegado a méxico habrían llegado los ingleses los franceses los holandeses cualquier otro grupo pero llegaron los españoles por lo tanto tenemos que respetar también ese ese legado lo que lo que ellos nos trajeron lo que somos ahora pues es ya la mezcla de lo que era la cultura indígena y lo que trajeron en todos los sentidos los españoles debemos debemos erradicar de nuestro vocabulario palabras y conceptos denigrantes y ofensivos como por ejemplo chundo o paisano que se suelen utilizar para ofender son palabras feas que van con ese objetivo precisamente de hacer sentir vergüenza a la otra persona hacerla sentir mal de ser lo que es esta última palabra paisano no es mala en sí mismo pero se suele utilizar para discriminar si continuamos usando esos conceptos después no nos no nos quejemos de que a pesar de que tengamos alguna profesión estemos bien preparados no tengamos el éxito que nos merecemos has notado que las grandes empresas en este país tienen un gerente un presidente o un dueño que es evidentemente extranjero incluso su acento es evidentemente extranjero su apellido es extraño raro no es de aquí pues eso esa es una de las cosas que provoca el racismo eso sucede porque respetamos más a los extranjeros que a la propia gente de aquí es como bueno si ponemos un ejemplo es como si donde tú vives enfrente hay una familia a tus vecinos y tú a ellos los quieres más que a tu propia familia les das las cosas buenas que tienes vas y se las regalas en vez de dársela a tu mamá o a tu papá a tu padre tus hermanos en vez de beneficiar a tu familia vas y se lo das a aquella gente porque consideras que son más bonitos o más no sé que te caen mejor sería sería una cosa detestable no digo hay muchas situaciones pero en general eso sería una situación aborrecible una actitud que no tendría justificación entonces si queremos seguir perpetuando que los extranjeros tengan el dominio de de las empresas el dominio de la cultura el dominio de todo aquí en méxico sí porque si si nos ponemos a ver la televisión quienes están en la en la pantalla que incluso en programas en telenovelas en películas hechas en méxico fíjate o fijémonos qué tipo de persona es la que aparece en la pantalla qué persona es la que nos está diciendo las noticias se ve muy mexicano en la mayoría de los casos no quién es el dueño quién es tu jefe quién es el dueño ahí en tu empresa quién es el bueno en la empresa en que trabajas quién es el el que manda a lo mejor como decía hasta tiene un acento evidentemente extranjero a veces hay palabras que usa que ni siquiera le entiendes digo no en todos los casos pero al menos el apellido notarás que muy mexicano no es y no estoy promoviendo el odio hacia los extranjeros o que no tengamos que respetarlos no pero creo que como siempre el respeto debe empezar por nosotros mismos tenemos que respetarnos nosotros mismos y después si respetar a los demás pero pues todo en un orden no primero nosotros mismos y ya después la demás gente pues sí respetarla saber apreciarla pero que nunca estemos nosotros pisoteados por nadie entonces ese problema de la discriminación y el racismo es una de esas cosas que no nos dejan avanzar pensemos que si aún con esa baja autoestima que tiene el mexicano este país es ahora una de las principales potencias económicas y culturales del mundo no sé si lo sabías pero así es ahora imagínate qué será cuando nos hayamos sacudido toda esa mala información que tenemos grabada en la cabeza qué va a pasar pues yo creo que algo muy bueno así que tratemos de erradicar todas esas ideas malas todas esas ideas que no nos sirven y creo que podemos hacerlo si nos lo propusieramos hasta en una sola generación casi sería como por arte de magia si nos proponemos desde hoy eliminar erradicar esas ideas tontas esos conceptos negativos dañinos racistas y discriminatorios hacia nosotros mismos yo creo que estaríamos dando un paso no en un paso no en un paso sería un salto gigantesco y también por cierto hazles saber a quienes expresan esas ideas a quienes todavía manejan esos conceptos darles a notar tu desaprobación que sepan que no estamos dispuestos ya a seguir con esas ideas y y y y y y y y y